Música Mi nombre es Xavier Palacio Cuesta, soy representante legal de la Asociación para la Sostenibilidad del Río Atrato Azurriac La cual nos encontramos ubicado en el municipio de Vigía del Fuerte de la zona de Urabá Ubicado en el Urabá Chocuano porque estamos con el límite con el Chocó Lo cual es una de las zonas más biodiversas del país Y estamos, venimos realizando diferentes actividades en el municipio de Vigía del Fuerte Marcada pues al manejo de residuos sólidos y seguridad alimentaria Ya que Vigía del Fuerte es uno de los tantos municipios de Antioquia o del país Que no cuenta con un relleno sanitario Sino que lo que tenemos es un botadero a cielo abierto El cual por el mal uso de los residuos sólidos En los últimos años se ha visto afectado por la mala disposición que le dan los habitantes Ya que carecen de, o tienen falta de conocimiento O no ven pues la problemática o la importancia que podemos tener por el medio de los residuos Nosotros tenemos tres fuentes de trabajo Como lo son, trabajamos en el tema ambiental Donde tenemos una planta transformadora de residuos, una planta de reciclaje También tenemos otro foco de trabajo donde es una biofábrica Y tenemos un plantuladero igualmente Donde hacemos recuperación de todos los residuos orgánicos Que se generan desde la fuente y bien sea el comercio Con esto lo que estamos haciendo es la elaboración de compostaje o compost Lo cual una parte están siendo comercializados Y la otra lo que hacemos es aportarlo a las huertas urbanas Que están dentro de la cabecera municipal O están siendo aprobadas dentro del proyecto Que manejamos ahorita como asociación Y el otro es en la parte ambiental Donde le brindamos talleres de manejo de residuos sólidos Bien sean a los centros educativos A comunidades en veras, comunidades afro Todo esto con el fin de poder como mitigar El impacto ambiental que se está generando ahorita dentro del municipio Hola, mi nombre es Juan Carlos Copete Soy del municipio de Vigía del Fuerte, departamento de Antioquia Hago parte de la asociación Azorriad Soy el encargado acá de la planta de reciclaje Todo el proceso que nosotros realizamos acá para generar abonos orgánicos Soy estudiante de ingeniería agronómica En este momento me encuentro realizando las prácticas De hecho me he vinculado más con la asociación Para llevar como un proceso más continuo Pues mira, todo este proceso que nosotros realizamos acá Ha tenido un impacto positivo ante la comunidad Ya que la reducción de residuos orgánicos se ha visto También se ha generado esa oportunidad de que las mismas madres Que son las que generalmente producen estos abonos Se encarguen de clasificar los residuos orgánicos Y ya no tengan que sacarlos, sino que los aprovechen en su huerta o azotea Como normalmente se conoce acá Todo este proceso de clasificación Viene por parte principalmente De los recolectores de residuos en el municipio Que es la unidad de servicios públicos Los cuales los traen hasta aquí, hasta la planta de reciclaje Acá nosotros pues hacemos la clasificación De lo que es los residuos que vamos a utilizar Para generar el compostaje Y pues lo que ya termina en el botadero O relleno a cielo abierto que está más abajo En la biofábrica, como les he explicado ahorita Nosotros en el momento están llegando alrededor de Dos a cuatro toneladas de residuos orgánicos Todos residentes del municipio solamente de Vigía y Fuerte Porque era como les he explicado ahorita Desde el 100% de los residuos que se generan en el municipio El 58% es orgánico Los cuales están siendo recuperados en estos momentos Por la asociación en la biofábrica En los últimos meses hemos tenido bajones Pero es por lo que algunas viviendas o en algunos hogares Ya están utilizando el tema de las composteras caseras Y donde le están dando un uso diferente a los residuos orgánicos Estos ya no están siendo llevados ni al botadero Ni los tiran en las fuentes hídricas Ni alrededor de sus casas Sino que le están dando buen uso O algunos los utilizan para los sembrados que tienen detrás de sus casas Bien sea en el plátano, en el cilantro, en la cebolla Entonces algo que estamos viendo Que el trabajo que se está realizando en el municipio Si está dando resultado O sea y la idea es seguir o continuar pues con los procesos Hasta lograr que el municipio sea un ejemplo a seguir en el río Atrato El proceso pues inicia acá Primero con la recolección de los residuos Estos pues se forman en una pila Como lo pueden observar ahí Bueno se hacen monitoreos De temperaturas, de humedad Porque son factores claves dentro de la descomposición de estos residuos Este proceso aproximadamente dura entre 40 o 60 días Ya una vez pues se tenga todo compostado Se sacan en costales O si en costales de 50 kilogramos Que son vendidos a madres que pues lo necesitan para su producción Bueno esta iniciativa pues ha como que ha generado un mayor impacto en los hogares Ya que desde ellas mismas han empezado como a construir o a preparar abonos Entonces lo que hacen es que ya no la cáscara de huevo, la concha de plátano Todos esos residuos orgánicos que generalmente eran mezclados con residuos Que no tenían pues ningún provecho Entonces ya ellas mismas empiezan a hacer la clasificación Entonces empiezan a hacer la clasificación Y por ahí inician pues a preparar lo que son abonos orgánicos Lo cual se ve en un... Reduce pues lo que es el impacto como tal de los desechos en el municipio Reduce pues lo que es, pues lo que es y principalmente de la falta de suelo para la producción de hortalizas aquí en el municipio. Nosotros nos encontramos en un territorio que es relativamente baja, en comparación al nivel del mar, nos encontramos a 18 metros sobre el nivel del mar, lo cual es un terreno que generalmente se inunda mucho por las crecientes. Nosotros, ya cuando producimos todo este abono, también generamos plántulas, ponemos a germinar plántulas que son vendidas a las madres o son, en su defecto, algunas son regaladas. Bueno, entonces, como se los venía explicando hace un momento, ya este es el resultado final de todo el proceso de descomposición que se realiza anteriormente. Entonces, ya este es el resultado final, el cual, con este producimos las hortalizas, las ponemos a germinar y ya son trasplantadas las huertas o azoteas. En este momento, vamos a hacer el llenado de dos bandejas, una de 200 orificios y la otra de 50. Cada una tiene su especificidad para las especies que se van a sembrar. Esta que es de 50 se utiliza para especies que tienen un desarrollo radicular más grande que es de 200, que los alveolos son más pequeños, pero se utilizan para especies que su desarrollo radicular es menos pronunciado. Entonces, pues, generalmente lo que hacemos es, bueno, se me olvida una parte importante, era, pues, esto debe pasar por un proceso de desinfección, que se utiliza, pues, yodo agrícola para la desinfección de estas bandejas porque este no es un sustrato estéril, ¿sí? No garantizamos con este que no se vayan a generar enfermedades, ¿sí? O que no se vayan a presentar plantas no deseadas a las que vamos a cultivar, ¿sí? Entonces, ya teniendo, pues, este sustrato aquí, lo que hacemos es ponerla en disposición para estas bandejas, las llenamos, ¿sí? Y ya, pues, hacemos la siembra de las hortalizas para ponerlas a germinar. Entonces, lo que hacemos es, pues, el proceso de llenado así, ¿sí? Empezamos, pues, aquí a regar el sustrato. Garantizamos que tampoco quede muy compacto, ¿sí? Porque puede generar que la semilla no se desarrolle, ¿cierto? Y ya, ya está queda lista para empezar a poner a germinar, pues, las semillas que vamos, la especie que vamos a cultivar. En este momento estamos realizando la siembra. Por bandeja se echan en cada casilla dos semillas. Cada semilla se echa con una profundidad de un centímetro. Yo estoy haciendo siembra de pimentón y mi compañero está sembrando cilantro. Se hace regado, un poco de regado, después se ubican las bandejas de forma uniforme para que tomen un poco de sol. Hasta que germinen, después se extrae la plántula como tal, y esa plántula es la que se lleva a las comunidades, a las casas de las madres, para que ellas la siembren en su azotea. Cada semilla demora germinando más o menos de 8 a 12 días, dependiendo, pues, la planta que sea. En el plantuladero, por el momento lo que tenemos son especies de árboles maderables, árboles leñosos, también hemos tenido árboles frutales, los cuales con los árboles maderables lo que utilizamos es para el tema de reforestaciones o espacios donde hay que han sido, digamos, explotados por la mano del hombre o utilizados para el tema de la comercialización de la madera. Entonces nosotros como asociación lo que hacemos es como todos esos árboles, lograr bien sea comercializarlo o en ocasiones hacemos actividades de, hacemos una sembratón donde recuperamos como áreas que hay que han sido deforestadas por el hombre. Con el tema de los productos hortícolas, por el momento contamos con algunas especies en territorio, como lo son la cebolla larga, cilantro, berenjena, pepino, el col, el ají alapeño, pimentón, lechuga, apio, bueno, distintas especies las cuales, digamos, procuramos que sean especies que se den acá en nuestra zona, porque como sabemos Vigila el Fuerte es una zona trópica donde las condiciones o el calor, como dice uno, son muy fuertes, donde las temperaturas a lo mínimo que llegan son a 28 o 27 grados. Entonces nosotros procuramos como brindarle a la comunidad de especies que nosotros veamos resultados. Nosotros con cada una de estas especies que entregamos a cada una de las personas que tienen las huertas urbanas, le hacemos un seguimiento. Nosotros le entregamos la plántula, le hacemos el seguimiento técnico, les indicamos a las personas cómo sembrar, si en caso tal le cae alguna plaga al cultivo, qué tipo de insumo debe aplicar, cómo se lo debe aplicar. O sea, nosotros hacemos el seguimiento completo hasta la parte de la cosecha, que es la parte principal, que es lo que todo el mundo espera después que siembre. Porque como sabemos, acá estamos acostumbrados, las personas están acostumbradas a sembrar, digamos, empíricamente lo que aprendieron de nuestros antepasados. Pero nosotros como profesionales lo que buscamos es brindarle como una mejor condición a las personas que ellos puedan ver que los productos pueden salir antes del tiempo o con unas mejores condiciones, o que sean las condiciones óptimas para ellos poder abastecer sus necesidades. Nosotros como asociación tenemos una meta trazada, que es llegar a cabo en los rincones del río Atrato. Por eso el nombre lo dice, Sostenibilidad del Río Atrato. Eso es lo que estamos enfocados como asociación. Por eso estamos trabajando bajo la sentencia TC22, que es donde declara el río Atrato como sujeto de derecho. Eso es el mayor ítem que tenemos como asociación y es lograr llegar a todas las comunidades. Porque no es solamente Vigía del Fuerte, que tiene esta problemática como casco urbano, sino cada uno de los resguardos indígenas, comunidades afro, como rurales, como cada uno de los puntos que podemos llegar. Hasta ahorita estamos trabajando también en otros municipios, como lo es el municipio de Murindó, que también es del municipio de Antioquia, del departamento de Antioquia mejor dicho. Estamos en el departamento del Chocó, como lo es el municipio de Bojayá, donde hemos logrado hacer varias articulaciones con la administración municipal, con la unidad de servicios públicos, con asociaciones Asovivo, que es una asociación de víctimas que trabaja enfocada con el tema de la cúrcuma en el municipio de Bojayá. En Murindó hemos logrado hacer enlace también con la administración, con el gerente de servicios públicos, donde pudimos llegar y hacer un análisis y logramos determinar que el problema que tiene Murindó también lo tiene Vigía del Fuerte, que es donde tienen un botadero solamente a cielo abierto y la disposición que le están dando a los residuos no es la mejor. Por eso les digo, nosotros como asociación, la meta que tenemos traza es lograr en 2023, haber llegado tan siquiera a gran parte de la zona del río Atrato para poder mitigar este impacto que estamos viviendo ahorita dentro del municipio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!